Continuamos hablando acerca del proyecto de ley que se estaba movilizando en España, pero que sin dudas tiene repercusión también en nuestro país. Ha habido casos, hablamos de la ley, el proyecto de ley de tenencia compartida de mascotas en los casos de divorcio. Parte de lo que también empezamos a debatir a través del WhatsApp del programa, que ustedes se pueden sumar con su opinión. Y este proyecto de ley lo que habla es no de los derechos que tienen los animales, sino tratar a los animales no como objetos y bienes, sino como seres sintientes. Por ejemplo, si una persona, como lo que ocurrió con Susana Jiménez y Rovira Alta, si una persona tiene en un papel escrito, este perro me pertenece a mí, pero esa persona no lo cuida, no tiene un vínculo afectivo con el animal, y en realidad es la otra persona a la que se encarga siempre, entonces, ¿por qué debería tener más o menos derecho por tener un papel firmado? Sí, obviamente que es una situación compleja y que la justicia analiza, ya lo veníamos incluso compartiendo desde el bloque anterior, pero se analizan las cuestiones que son netamente legales, quizás las formalidades, como decíamos, si el animalito o la mascota tiene pedigrí y está a nombre, no sé, por ejemplo, a nombre suyo, quizás lo legal sea que quede a nombre suyo, pero el sentimiento y quizás si el arraigo de ese animal esté con el otro dueño, ¿no? Exactamente, de eso vamos a hablar entonces con Noralí Melo, nuestra abogada invitada en el día de hoy. Noralí, primero agradecerte esta comunicación y preguntarte directamente, ¿esto ocurre en nuestra región? Hola, buen día a todos. Sí, yo voy a hacer algunas observaciones. ¿Cómo no? No somos dueños, no hablamos de dueños, hablamos de familia, y no hablamos de cosa, sino que hablamos de animales no humanos. En ese contexto, los animales no humanos forman parte de nuestras familias, hoy llamadas multiespecies, porque estamos humanos y no humanos. Y respecto a tu pregunta, se está dando, por suerte, en la región, la tenencia, como se decía antes, el régimen comunicacional compartido. No se trata de si hay papeles o no hay papeles, como te decía, no hay dueños, no interesan los papeles, lo que interesa es el enlazo afectivo, porque está demostrado científicamente desde el año 2012 que todos los animales, inclusive las aves y los peces, tienen sentimientos. Los sentimientos que nosotros básicos tenemos también, sentimientos de placer, dolor, alegría, y deben ser tratados como seres sintientes. Y en la región, hay algunos fallos, yo puedo hablar del que tramité personalmente en una causa de divorcio, donde el animal no humano, integrante de esta familia, cumple el mismo régimen comunicacional que los niños. O sea, los niños se pactó que estaban 15 días con la mamá y 15 días con el papá, y también junto a ellos iba el animal no humano, integrante de esta familia. Noraly, un dato no menor al que usted hace referencia, es justamente de más allá de lo que digan los papeles, la parte legal, ¿se tiene que llevar adelante algún proceso, algún procedimiento especial para demostrar que quizás la mascota, el animal, tiene más arraigo con una de las personas que con otra? Digo, ¿esto está enmarcado en la justicia? ¿Se puede hacer? Es como si le preguntaras a un hijo con quién prefiere estar, si con la mamá o con el papá. Esto yo creo en las relaciones de adultos, y nosotros los equiparamos mucho a los niños, en cuanto inclusive a su capacidad intelectual y demás. O sea que habrá que conversarlo, y también soy una fiel defensora de los sistemas de mediación y de acuerdos y de diálogo entre las partes. Cuanto menos se judicialice, a mi criterio es mucho mejor. Todo aquello que se ha consensuado tiene un resultado mucho más favorable para las partes. Es importante destacar eso, ¿no? El hecho de que los animales, o en realidad en este caso seres, no personas, digamos, lo que bien vos marcabas ahí, tienen, no es un derecho para ellos, sino también lo que dice, por lo menos este proyecto de ley español, es que es en realidad una forma de encarar una situación legal y que no solamente se valide el tema de los papeles, no tratarlos como bienes materiales. ¿La ley argentina dispone algo de esto? ¿Hay algo en la materia? Mirá, la ley argentina, como muchas cosas en este país, es bastante contradictoria, porque el Código Civil y Comercial, que se modificó en el 2015, que era la oportunidad para incorporarlos como sujetos de derechos, porque los derechos los tienen, también, hizo caso omiso, se ve que la rapidez de la sesión así lo dispuso, pero la ley penal, que es del año 54, en su primer artículo habla de los animales como víctimas, y claramente víctima solo puede ser un ser, no puede ser una computadora, una víctima. Entonces, a partir del año 54, Argentina fue uno de los primeros países en Latinoamérica que los considera como sujetos de derechos. Esta ley durmió durante muchos años, por suerte ahora es como que ha renacido, y todo este cambio de paradigma hace que la sociedad esté más comprometida. Y hay varios proyectos en el Congreso de la Nación, el último que tengo a conocimiento yo, es uno que se presenta, y en el que esencialmente es considerado como persona no humana, además de las cuestiones que prohibiciona de perros de casa y demás que determinará ese proyecto de ley, lo importante para nosotros es que sea considerado legislativamente como sujeto de derechos. Porque en los distintos poderes del Estado vemos que en el Poder Judicial hay una resolución, vemos que en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, de acá de Neuquén, los animales no humanos, domesticados, hablamos de perros y gatos, son considerados co-ciudadanos. Falta el Poder Legislativo, nos falta la norma. Pero bueno, la sociedad, esto ya lo está reclamando, como ha pasado con la Ley de Prohibición de Carrera de Perros y otras, es necesaria ya la apoyatura legal para facilitar el camino del reconocimiento de sus derechos y la salvaguarda de ellos. Norali, muy interesante todo lo que nos estás comentando y enseñando acerca de este tema, que era un poco desconocido para todos y que empieza a resonar de la mano de este proyecto de ley desde España. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego.